Otra que se pone súper sexy a veces en fin de semana al lado de la piscina y todo así es nuestra abuela consentida, Jimena Gallego, que ojo, viene con siete pecados capitales. Ay, niños, y ver al Manuel Turizo pues hace a uno pensar en pecados, ¿verdad? Entonces, pues viene mucho al caso lo que les voy a preguntar. Anita, ¿tú te sabes los siete pecados capitales? ¿De cuáles te acuerdas? Dime rápido. La gula, que ese es el máximo mío, creo. ¿Tú, Carlos? Ay, yo no me acuerdo de ninguno. No, no sé. Bueno, yo me acuerdo de cuatro. Gula, Lujuria, Avaricia y Pereza. Pero bueno, nos faltan otros. El chiste es que yo les cuento que ahora en Miami ya se pudo abrir el teatro y Miami New Drama Group está poniendo una puesta en escena muy buena que se trata precisamente de los siete pecados capitales. Así que vamos a ver esto y qué bien por los actores que ya están regresando. El teatro existe hace 2.500 años y atrás de la historia hemos vivido momentos muy oscuros. Y aún así, los momentos más terribles de la humanidad, en campos de concentración, en prisiones, en regímenes totalitarios, siempre se ha buscado una forma de hacer teatro porque el teatro es una necesidad humana. Pensando en una forma de hacerlo y viendo la cantidad de tiendas vacías que hay ahorita en Lincoln Road, se me ocurrió la idea de hacer una serie de obras de teatro de 10 minutos cada uno que ocurran dentro de las tiendas, que los actores estén dentro de las tiendas y que el público esté afuera, viendo a la acción, viendo las obras y escuchándolas a través de audífono. Pensé en Thornton Wilder, que hace 60 años escribió siete piezas cortas sobre los siete pecados capitales. Entonces, llamé a siete escritores, que me parece a mí de los siete mejores escritores en Estados Unidos hoy en día, que incluyen varios latinos, y trabajamos con un grupo brillante de diseñadores que convirtieron todas las tiendas vacías en siete teatros distintos. A nosotros nos da mucho orgullo que mientras la mayoría de las instituciones culturales en el país han tenido que reducir su staff, Miami New Drama contrató a 100 personas para crear los siete pecados capitales. Y creo que eso también es prueba de que la cultura genera empleos y ayuda a la economía. Las siete tiendas son siete mundos distintos que están diseñados de manera exquisita. Y lo que ocurre es que durante el día, esas vitrinas se convierten en instalaciones de arte. En la noche son obras de teatro, pero durante el día, los 100 mil peatones que pasan cada semana interactúan con las vitrinas, y hay ciertos cuentos que se logran contar simplemente al ver esas vitrinas. La verdad es que les aplaudo por la originalidad, por tratar, por reinventarse muy bien, por Miami New Drama Group. Y bueno, les cuento que para los que estén en Miami, por supuesto, los que viven en Miami, van a estar ellos haciendo estos performance hasta el 31 de enero, así que todavía tienen tiempo de ir a verlos. Gracias. 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 Gracias.